México favorece a empresas multinacionales que producen leche. En México se consume alrededor de 15 mil millones de litros de leche cada año. Sin embargo, solo produce 12 mil millones. Al no ser un país autosuficiente, tiene que consumir leche importada. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, 25 de las 365 empresas a las que el gobierno compró leche o servicios relacionados eran extranjeras las cuales recibieron un total de 34 mil millones de pesos. Lo que se tradujo en una competencia desigual entre la leche fresca contra la leche en polvo importada. Pese a la existencia del Programa Nacional para la Adquisición de Leche Nacional de Liconsa integrada por mil productores, nuestro país beneficiaba a empresas extranjeras tales como Ren y Picot, Land o Lakes, Pilpot Diary, Zaputo e Industrias Lácteas Asturianas. Mientras un producto de una empresa exportadora ganaba entre 50 centavos y 1 peso por litro, un producto local ganaba entre 20 y 30 centavos por litro de leche fresca, lo que dejó un trato injusto para pequeños y medianos productores. Guillermo Márquez, director del Observatorio Ciudadano del Agua, dijo No tenemos mecanismos en México que impidan el crecimiento de grandes empresas sobre los pequeños productores. Si se pusiera un impuesto pagado a los industriales, se podría distribuir ese ingreso a los productores. La administración de Andrés Manuel López Obrador prometió elevar la compra de leche de 7.20 pesos por litro a 8.20 pesos, siempre y cuando cumpliera con los estándares de calidad requeridos. Además, aseguró que integrarían a productores pequeños en una cadena como Liconsa. Para cumplir con el programa de abasto social de leche, Liconsa se abastecerá en primer término de pequeños productores que poseen de 1 a 35 vacas y medianos productores de 36 a 100 vacas, estableció. Pero en cuanto estas medidas no sean suficientes, Liconsa podrá comprar a precio comercial leche a productores con mayor número de ganado. Pese que estas nuevas medidas fueron establecidas en el actual gobierno, no hay cambio alguno, ya que Liconsa ha hecho 111 contratos para compra y transporte de leche por más de 2 mil millones de pesos. Tan solo con 4 contratos pagados ha recibido el 61% del total gastado, a cambio de 27 millones de kilos de leche en polvo importada. Esto quiere decir que el cambio no se produjo y las beneficiadas continúan siendo las multinacionales. Primero, porque no hubo un aumento en el presupuesto para comprar leche y es más barato comprarle a una multinacional que a un pequeño empresario. Segundo, porque el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, firmado por última vez en 2018, permitirá que empresas que están dentro del contrato puedan importar leche sin ningún tipo de impuesto, lo que perjudica aún más a pequeños y medianos productores. Para conocer todos los detalles de esta investigación realizada por Proyecto Poder, consulta el reportaje completo en su portal www.rindecuentas.org.